Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a realizar el ensamble de uno de los sensores de los medidores multiparamétricos. Para eso vamos a utilizar la llave Allen que se suministra con el medidor. La voy a colocar en uno de los orificios de la rosca y voy a girar hacia el lado derecho, hacia las manecillas del reloj. Una vez que se puede notar que ya está desensamblado, lo único que voy a hacer es retirar. Y en este caso voy a aprovechar para colocar la membrana de oxígeno disuelto del sensor. Reviso que no tenga ningún residuo en la parte del sensor. De todas formas voy a limpiar con un poquito de agua destilada. Ya tengo lista mi membrana de oxígeno disuelto con el electrolito de relleno y el empaque. Lo que voy a hacer ahora es colocarla. Dejo caer, incluso dejo que escurra un poquito. Doy unos golpes en la membrana, giro, sigo dando golpecitos, giro y listo. Recordemos que para asegurarnos de que está bien colocada hay que revisar que no haya burbujas en la parte inferior de la membrana. Entonces se ve totalmente lisa, por lo que ahora sí voy a colocar el sensor en la sonda. Observemos que en la parte conectora tiene una ranura. Esta ranura la vamos a hacer coincidir con un pin que se encuentra en el interior de la sonda. Recordemos que la parte de la sonda tiene orificios en donde entran estos pines. Entonces, si hacemos que estos pines entren a la fuerza, podemos doblarlos y así dañar el sensor. Procuremos que la ranura coincida con el pin de la sonda y que la leyenda del código del electrodo quede por la parte exterior de la sonda. Una vez que coincide la ranura, entra solito el sensor y lo único que nos resta es apretarlo ahora en sentido contrario de las manecillas del reloj. Vamos a utilizar la llave Allen para ayudarnos. Y vamos a procurar no apretar en exceso, ya que esta parte es plástico y podemos fracturarla. Una vez que ya se colocó, ya no hay ningún espacio entre la rosca y la sonda. Vemos que está perfectamente colocada y ahora sí podemos realizar mediciones de cualquiera de los sensores que hemos cambiado. Esto es todo por el día de hoy. Gracias por seguir nuestros videos tutoriales. Los invitamos a que también visiten nuestra página web y nuestras redes sociales. Nos esperamos en el siguiente video tutorial.